Bueno, estamos en la tercera parte de Acontecer Nacional, ha sido un programa extenso, Reinaldo, porque creo que la temática lo ha merecido, siempre lo decimos, hacen falta varios programas para poder completar toda una temática. Pero quería preguntarte, tú siempre estás organizando conferencias, foros para la comunidad empresarial y tanto profesionales. Tienes un evento sobre relaciones laborales, desafío en las relaciones laborales. Es correcto, sí. Que es como comentamos, y ahí está en la presentación, la idea es hacer una, hay dos abogados invitados y estamos nosotros, que vamos a tocar distintas áreas en la relación de trabajo. Tocamos el área, digamos, de relación laboral general, tocamos el área también del tema migratorio y tocamos el tema que tiene que ver con el tema impositivo. Entonces, de alguna manera buscamos brindar en esa presentación la posibilidad que la empresa pueda tener una idea clara de cuáles son las nuevas tendencias en materia laboral, entendiendo que el código de trabajo no se modifica de manera habitual, como es el código fiscal, pero como existen nuevas formas de relaciones de trabajo, o existen nuevas actitudes por parte inclusive de los empleados con respecto a la empresa, buscamos la manera de ver cómo adaptamos estas interpretaciones y estas nuevas normas a lo que es la relación de trabajo per se. Entonces, lo dividimos en estos tres bloques con la finalidad de poder brindar a la empresa una capacidad de que pueda tener mayor eficiencia en lo que es la relación del trabajo con los empleados. Entonces, es muy bueno y la verdad que participen. Ok, sería el 18 de septiembre, ¿no? Correcto. En Marriott. Sí. Muy bien, bueno, yo creo que es interesante poder asistir a este tipo de actividades. Hagamos como una reflexión sobre lo que puede corresponder a este sector de servicios que habíamos mencionado al final del segundo bloque, abogados, contadores, que hoy día por regulaciones internacionales y producto de estos servicios que ofrecemos casualmente, tenemos que cumplir, o cuál es la hoja de ruta. Sí. Y yo no diría que de forma desapasionada, porque al contrario, este tema genera mucha pasión porque obviamente es un negocio que es una marca país, pero que el abogado tiene que asumir con responsabilidad y que hay muchos criterios que van señalando una ruta. ¿Cuál debe ser esa ruta? Sí, mira, existe, los profesionales independientes tienen inclusive hasta un régimen fiscal especial, el cual permite que inclusive las sociedades civiles formadas por profesionales independientes no tributen o tributen bajo un régimen de persona natural. Lo que quiere decir es que la sociedad no estaría sujeta a impuestos, sino que las utilidades que generen estas sociedades puedan en cabeza de cada socio pagar su impuesto en base a la tarifa de persona natural. Entonces, eso... ¿Y cuánto pagaría una persona natural? Las tarifas de persona jurídica son 25%, en cambio la persona natural está por el orden de 15% hasta 50.000 dólares con los primeros 11.000 de exoneración. Entonces, una utilidad, por ejemplo, de 100.000 dólares tendría una tasa efectiva como persona natural, aproximadamente, una utilidad, si pagaría 25% en... Tiene que ver en... Dependiendo de las accionaciones y demás, podría estar por el orden de entre 18% a 20%. Entonces, créanme que hay un ahorro significativo en esta... Por supuesto, y más si el negocio tiene un alto componente de servicio. Es correcto. Es correcto. Entonces, eso es muy importante que tengamos en materia de docencia, como hablamos en el caso de los profesionales. En materia internacional, ya saben, desde el 2016 venimos pasando una presión muy fuerte con el sector servicios panameño, principalmente el sector de abogados y contadores, principalmente más el abogado, por el tema de las sociedades y todo lo que ha venido pasando a medida de que se desató el escándalo de los Panama Papers. Y siempre digo mal llamado Panama Papers. Ustedes no tienen idea, cada vez que yo hacía una presentación en materia tributaria en un país internacional, lo primero que me preguntan, oye, ¿y eso de Panama Papers? ¿Y qué pasó con los Panama Papers? Y tenía que invertir 10, 15 minutos de mi charla a poder explicar de que era solamente sociedades que la mayoría no eran de Panamá, no eran de jurisdicción panameña y el 80% o 90% de las sociedades ni siquiera tenían cuenta de Banco de Panamá. O sea que era un tema publicitario que se manejó con la finalidad de poder, entendiéndose, golpear al país o la marca país, entendiendo que Panamá era una muestra, digamos, más visible de lo que significaba el negocio offshore o el negocio fuera de fronteras bajo la utilización de sociedades anónicas. Entonces, utilizando ese concepto, vinieron las nuevas tendencias o las nuevas políticas de las organizaciones internacionales. ¿Puede decir que hay un antes y después, desde que se devela o...? Sí, de lo que sale de la gran publicación y la infiltración esa que hubo con las sociedades. A lo mejor todo el mundo sabía que existía un gran servicio de protección o de compañías a nivel internacional. Les puedo explicar, realmente esto comienza desde el 2008, realmente hay que ser un poco más objetivo en esto. Desde Panamá vienen las primeras, digamos, corrientes buscando arregular todo el tema de las sociedades y el secreto bancario realmente viene desde el 2008, a partir de la gran crisis económica que ocurre en Estados Unidos y en Europa por el tema de las hipotecas subprime, que solamente nada más para explicar eso es un solo programa. Pero en el fin, lo que se buscó de justificar, y fue un negocio realmente bancario, financiero de estas bolsas mundiales, creó una crisis financiera a nivel mundial y los Estados, buscando la manera de poder recaudar mejor y poder tapar el hueco, porque la única forma de tapar el hueco de esa crisis fue mediante la política fiscal de emisión de papel o de emisión de dólares en vacaciones. Y alguien tenía que empezar a pagar. Y alguien tiene que pagar la cuenta, es lo que ellos siempre planteamos. Sí, podemos gastar y hacer y decir qué hicimos y todas las obras, pero alguien va a tener que pagar la cuenta. Sí, entonces, una situación internacional que genera que grandes países, grandes potencias, empiecen a generar nuevas regulaciones donde los países que quieren entrar en ese negocio tienen que cumplir con esas reglas. Es correcto. Panamá es, aunque un país pequeño, un país que juega en unas grandes ligas a nivel de servicios internacionales, legales y financieros. Exacto. Pero entonces, ese mecanismo de presión que entiendo yo que se traduce en estas listas, si yo le tuviera que explicar a un ciudadano, ya no un abogado o un contador, ¿qué se traduce estar en una lista? Porque me ponen una lista con una serie de colores de la... Sí, lista gris, lista negra. Y pueden inventar 40 colores, pero al final la gente, si yo le explico a la gente, bueno, tú tienes una lista gris, ¿cuál puede ser mi repercusión como país? ¿O a qué industria afecta? ¿Qué me va a costar? Le voy a explicar la diferencia entre lo que ocurrió en el 2016, 2008, 2016, y lo que ocurrió ahora en el 2019. O sea, en el 2008, cuando hubo las primeras, los primeros acercamientos con Panamá, después de la crisis financiera, se establecen las primeras obligaciones de poder abrir el compás de lo que era el secreto bancario o el secreto corporativo. Era un secreto a voces, todo el mundo lo entendía, pero como los estados no veían necesario la recaudación de las transnacionales o el pago de impuestos o de contribución por las transnacionales, y sus políticas fiscales todavía eran subsidiadas bajo otros parámetros, entonces ellos se sentían tranquilos y ellos entendían de que no tenían que poder regular esto. Pero esto ya realmente ya venía regulándose, como ya les comento, del año inclusive 94, cuando hubieron las primeras publicaciones que tenían que ver con los regímenes de paraísos fiscales. Panamá ya entraba en el tema de paraísos fiscales y siempre ha estado vinculado al tema de paraísos fiscales desde las primeras publicaciones del año 94, de la OCDE y de Gafi y de todo esto, pero realmente en el 2008 comenzaron los primeros efectos producto de eso. En el 2016, cuando hubo ya la lista gris y se crea el problema en el cual se hace la publicación de Panamá y Panamá entra en la lista gris, en ese momento automáticamente Panamá pierde las 72 corresponsabilidades que tenía en ese momento, nada más quedan dos en Panamá. ¿Eso qué significa? Entendiendo cómo funciona el sistema bancario o el sistema financiero mundial, es necesario, todos los bancos o todos los dineros y todas las transacciones a nivel internacional se hacen en base al dólar. Significa de que Panamá y además de todas las monedas del mundo para poder comprar y vender a nivel mundial, como negocian todos los commodities o todas las ventas de bienes y servicios a través de dolarizado, todo se pasa entonces por Estados Unidos, por la banca central y el tesoro. Esos serían los bancos corresponsales. Entonces, esos son los bancos corresponsales, son los que te dan el servicio para conectarte con el sistema del tesoro o el sistema del Banco Central de Estados Unidos para poder hacer la tesorería y validar las informaciones de que los dólares que tú efectivamente dices que tienes, los tienes para poder entonces comprar los servicios y cambiarlos a otra moneda, sea la moneda que sea, con la cual el país que está negociando. Estoy dando una explicación muy sencilla de cómo funciona el sistema. O sea, es una forma de facilitar las transacciones internacionales, operaciones, negocios, etc. Exacto. Entonces, imagínate que cuando tú pierdes, entonces, si los bancos panameños... De 72 a 2. Imagínate que perdemos todas esas... Y todos estos bancos eran europeos, norteamericanos, pero radicados en Estados Unidos. Cuando tú pierdes esa conexión, automáticamente sales del sistema, quedas muerto. La llave se cierra. La llave se cierra y quedas muerto. Exacto. Para tener una idea, eso fue lo que nos ocurrió en el año 88 y 87... Cuando la crisis. Cuando ocurrió la crisis, que los bancos de Estados Unidos cerraron todas las llaves y quedamos sin posibilidad de emitir dólares. Y comenzamos aquí a emitir monedas, coñaciones monedas, no sé, bueno, los que están más chicos a los menos no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo, por lo menos a mi papá, pagando con una moneda de este tamaño que era, con la imagen de estos ríos, me acuerdo clarito, que era producto de eso. Entonces, era para entender un poco el contexto de lo que ocurrió en el 2016 y lo grave que estábamos. Ese es el sistema financiero en que vivimos y a corto plazo no va a cambiarse. ¿Ya? Esas locuras que puedan decir, no, que vamos a agarrar y vamos a cambiarnos, que vamos a utilizar criptomonedas, vamos a utilizar otro tipo de monedas, vamos a hacer tesorería con otra moneda europea, vamos a emitir nuestra propia moneda. Al final hagamos eso y aunque establezcamos una banca central, al final no resolvemos. Necesitamos bancos corresponsales. Necesitas bancos corresponsales que son los que te van a hacer la tesorería de Estados Unidos porque el comercio mundial utiliza como moneda de cambio el dólar. Ni el euro, ni el yuan, ni cualquier otra moneda del mundo si no es el dólar. Entonces, hasta que eso no cambie, los bancos corresponsales son necesarios. Exacto. Y tampoco es que sea una aspiración ideológica. Exacto. Es decir, ahora vamos a cambiar el oro de monedas. Exactamente es el motivo por el que tiene fuerza Trump para poder negociar con China y poder decir, y lo que ha hecho con Venezuela, si se dan cuenta la crisis se ha agudizado en Venezuela por la sencilla razón de que exactamente eso fue lo que hizo Trump. Comenzó a congelar todos los activos que estaban financieros en el nivel mundial, como tienen que hacer tesorería en dólares, comenzaron a cortar todas las llaves. Y esa es la crisis que tiene Venezuela, aún intensificada mayor ahora por eso. Entonces, es para entender el contexto y ilustrar a las personas de que esta es una batalla que no se podía ganar. Ok. ¿Qué le piden al abogado? ¿Qué le están pidiendo al abogado, al contador? Entonces, ¿qué le piden a Panamá? Le piden a Panamá. Señores, yo no estoy diciendo... ¿A Panamá y a sus servicios? A Panamá y a sus servicios. Entendiendo este contexto y entendiendo que ya esto no es algo nuevo, como se los dije. Esto viene del año 94, que ha ido regulándose, ha habido publicaciones. Lo que pasa es que la presión fue muy fuerte a partir del 2008 y después del 2016, con la explosión de los Panamá Papers, ya se utiliza a Panamá como medio de prueba para demostrar lo que ocurre en el mundo. O sea, somos el caso Marte. Ajá, nosotros somos el caso. El caso de proyección, ya sea de éxito o de fracaso. Nosotros vamos a definir qué queremos ser. Es sencillo como eso. Y basados en eso, Roberto, tenemos que entender que nadie está diciendo que no puedes hacer sociedades. Nadie está diciendo que tú vas a cambiar el sistema tributario. Ningún país del mundo está diciendo que Panamá tiene que cambiar el sistema de renta mundial. Y nadie está diciendo que tú no tienes que tener cuentas offshore ni tener negocios afuera de Panamá. Ojo, diría yo que eso no impide, porque no lo ha impedido en ningún país europeo, que sean negocios ilícitos y que después sean investigados y sean descubiertos. Descubiertos e investigados. Exacto. Porque Europa viene de recientes escándalos donde bancos europeos han sido vehículos para lavado de dinero. Exacto. O sea, no es que Europa está libre de riesgos. No, no, no. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. Pero si tú tienes una situación en estos países, hay la certeza del castigo. ¿Ya? Tú tienes claramente que cuando sale, entraste al sistema americano o entraste al sistema europeo, donde la haces, la pagaste. Eso es parte también del problema que tenemos nosotros. Que es un poco lo que están exigiendo. Es, exacto. Mecanismos de control cuando exista una irregularidad. Si tú no vas a corretear a tus evasores ni a tus blanqueadores de capitales panameños, ese es tu problema y tú verás cómo tú haces con tu seguridad. Pero yo lo que no quiero es que utilicen tu sistema como refugio para tener activos financieros que sean producto de personas que blanqueen capitales y de delincuentes o evadan impuestos en mis países. En parte eso fue lo que ocurrió con la multa a esta gran transnacional brasileña que en un momento determinado recibió una multa y ahí está. Tienen que pagar porque utilizaron un sistema y le dijeron, usted entró aquí, usted tiene que pagar un penalti. Por haberlo hecho mal. Pero ese es un ejemplo, ese es un ejemplo muy bueno de adónde surgió la investigación. Todo el mundo se queda que la investigación surgió de Brasil, pero eso no es cierto. El primer bombazo de esa transnacional brasileña, ¿de dónde salió? De Estados Unidos. Y todas las grandes investigaciones salen de Estados Unidos, de ese tipo. Y por eso es que tenemos que ensayar y entender de qué es la realidad del mundo en que vivimos y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, ¿qué se exige? Sencillo, señores. Yo no estoy diciendo que no hagan sociedades, yo no estoy diciendo que no hagan servicios financieros, yo no estoy diciendo que no abran cuentas a sociedades extranjeras o a personas extranjeras, yo nada más lo que digo es que tú tengas la identificación clara de quién es el beneficiario. Y método de control. Ahora, una pregunta. Para el cliente internacional o el cliente inversionista o que en un momento determinado quiere proteger activos, ¿termina siendo problemático o un gran obstáculo cumplir con la documentación? No. Mira, hay que tener bien claro un elemento importante. Porque yo entiendo que hay una queja generalizada, bueno, lo que pasa es que, claro, el abogado estaba acostumbrado a realizar una tarea con menos requisitos. Pero esos requisitos al final impactan en que un cliente tome una decisión de instalarse o no en Panamá. Hace cuatro años podría ser porque, como no estábamos claros con las obligaciones, te podría generar hacer errores, tú como banquero o tú como abogado o como contador de pedir información que no era requerida. Porque pedías cosas que no eran necesarias. ¿Ya? Y también como teníamos una fama en la cual tú venías con un maletín y abrías, porque esa era la realidad, la fama que teníamos, entonces abrías una cuenta de bancos y que todo el mundo te abría lo que daba la gana y cuando tú llegas, cuando llega ese cliente y te dice esa información y tú le pides toda esta serie de cosas, el tipo se te molesta. Y te dice, acá, pero eso es lo que me han dicho. Me han dicho que aquí yo venía y nada más con mi cédula abría mi cuenta de bancos. Bueno, eso no ocurre de hace años aquí en Panamá. O sea, hay una percepción que cambió. Exacto. Entonces, eso, si me preguntas, hace cuatro o cinco años sí podría ser que se molestara, molestara, perdón, pero hoy en día el cliente ya entiende eso. Y que encuentra refugio quizás en una divisa que es bastante estable. Correcto. El dólar, sea como sea, se mantiene estable versus otras monedas. Por ejemplo, no quiero entrar en un conflicto, que algún oyente se vaya a molestar, pero, por ejemplo, una moneda de un país sudamericano, para no generalizar, que por una crisis política o el anuncio de alguien dice, estoy resfriado, y la moneda se resfría también y entonces automáticamente genera pérdidas para esos clientes. Bueno. Para esas personas que son particulares de activo o patrimonio. Yo he tenido clientes extranjeros que tuvieron en las elecciones de Panamá y se sorprendían a pesar de todo el escándalo, toda situación, y se sorprendía del efecto económico que tenían las elecciones en Panamá. Casi ninguno, porque tú lo acabas de decir. Eso no ocurre normalmente en los países sudamericanos. Pues en Argentina acaba de cambiar de gobierno y ya hay problemas con el tema de las deudas y todo lo demás, y la moneda empieza a sufrir. Entonces ese es un ejemplo del cual es que es viable y es perfectamente entendible que un empresario quiera tener refugio de sus activos que ha generado, de su inversión, de su legado para sus herederos. Que si vale 100, vale 100, y no que va a la mañana siguiente. Vale 20. 20, sí. Porque puede pasar. Entonces eso, eso es estructuras que se pueden seguir vendiendo, se pueden seguir haciendo, y se van a seguir perfeccionando, pero en la medida de que tengamos claro de que las reglas del juego como se manejaban cambiaron. Panamá tiene que jugar con esas reglas del juego, y claro que va a haber negocios para todo el mundo, entendiendo bien cuál es el punto. Si tuvieras que dar un consejo a un abogado que se dedique a estas actividades o quiere entrar a estas actividades, ¿cuál debe ser? Mira Roberto, yo lo que diría es que se capacite, entienda bien cuáles son sus obligaciones, porque el no hacerlo, como hablamos hace un momento con el tema de los impuestos, el tema de la defraudación fiscal, no es negocio. O sea, el problema que tenemos es que cuando un cliente no te quiere dar información, presume que ya no es legal lo que te está diciendo. Porque la norma en todo momento establece la seguridad y la certeza de la privacidad de la relación cliente-cliente con el abogado. Pero sí debe haber transparencia entre lo que hace el cliente con el abogado. Y otra cosa muy importante, abogado o contador, si tú no entiendes el negocio que el cliente está explicando, mejor no te metas. Porque entre más enredado es, porque recuerden, otro... No le va a vender limones y va a generar miles de millones de dólares de punta de los limones. Es un ejemplo. Porque cualquier negocio, entre te lo quiera vender el cliente, que él mismo no lo entiende, es más complicado, es un indicio de que él no es la persona que está detrás del negocio. O sea, entendamos lo siguiente, existen abogados investigados por la que hay capitales hoy en día, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional. Existe mucha posibilidad de que si nosotros no como abogados o profesionales, entiéndase contadores y demás, no entendemos el negocio que nuestros clientes hacen, al momento en que podemos sustentarlo, puede implicar que nosotros seamos cómplices también en la operación. Y ese es el problema. Hay una delgada línea, ¿no? Hay una línea muy delgada de poder ser cómplices en una actividad ilícita, y ese es el problema. O sea, no es negocio hacer negocio ilícito. Así que ese es el consejo que les puedo dar. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Acontecer Nacional. Esperamos que este programa sirva para abonar al debate. Queremos que estos programas sean así, llenos de calidad técnica, llenos de profesionalismo, pero sobre todo de orientación hacia la ciudadanía o hacia esos sectores profesionales que buscan espacios para compartir, debatir. Así que los esperamos en el sexto programa para que sigamos conversando sobre el Acontecer Nacional. Muchas gracias. Gracias.